El Hijo de Dios Y esta salvación la comunicó a su Hijo Apóstoles Apóstoles, a su iglesia Mediante los apóstoles Y la iglesia nos comunicó la salvación de Cristo Mediante los siete Sacramentos Primero el bautismo que nos hace hijos De Dios Por el pecado original Si uno es adulto Los pecados personales también Segundo sacramento La Confir Que nos hace cristianos adultos Nos da la plenitud de los siete dones Del Espíritu Santo Después tenemos que alimentarnos espiritualmente La Eucaristía O la Comunión Y después cuando estamos heridos Manchados Muertos espiritualmente Por el pecado mortal La La penitencia La confesión Y antes de la muerte Para ir a la eternidad Santos óleos Estos cinco sacramentos son para todos Hay dos sacramentos para la sociedad Que son Orden Salud Y el matrimonio Orden Y el matrimonio Ahora Hemos visto Que los sacramentos Son signos Sensibles Inscribidos por Jesucristo Para comunicarnos la La gracia La santidad La salvación La gracia Hay dos tipos de gracia La gracia Actual Y la gracia Habitual Que es la gracia Habitual O santificante Es aquella que Permanece En nosotros Que nos hace Hijos de Dios Y nuestra alma santa Y agradable A los ojos de Dios Bien ¿Cómo se pierde Esta gracia Habitual O santificante? Por el pecado mortal ¿Cómo se recupera? Por la penitencia Por la penitencia O la confesión Ok La penitencia O la confesión Fue establece por Cristo Que dio poder A los apóstoles Diciendo Reciben el Espíritu Santo A quienes Perden los pecados Quedan perdonados Y a quienes Quedan retenidos Entonces la gracia Habitual O santificante Es la que Permanece en nosotros Como la luz En la lámpara Como el alma En el cuerpo ¿Sí? Y hay otro tipo De gracia Que es cualquier tipo De ayuda Que Dios nos da Bajo mil formas Diferentes Que se llaman La gracia Actual 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 Entonces la gracia Actual Es un auxilio Especial Y me mantengo Que Dios Nos da Para hacer El bien Y evitar El mal Por ejemplo Una buena lectura Una buena idea Un buen ejemplo Un accidente Incluso Desperto un hombre Dios mío Puedo morirme Porque estoy Vivo en pecado Voy a confesarme Y avanzo con esta vida Desordenada ¿Sí? Y la gracia Se recibe Mediante los sacramentos Y la oración Bien Los sacramentos ¿Qué son los sacramentos? Dijimos Son signos sensibles Instituidos Por Jesucristo Para producir En nosotros La gracia La santidad Y Sanctificarnos Todos los sacramentos Son instituidos Por Cristo Es Cristo Que dio poder A los sacramentos De comunicar Su salvación De por los pecados De santificar Etcétera ¿Cuántos son los sacramentos? Siete Siete Bautismo Confirmación Eucaristía Penitencia Santos óleos Orden sordal Y matrimonio Otra vez Los sacramentos son siete Bautismo Confirmación Eucaristía Penitencia O confesión Santos óleos De excepción Orden Sordal Y matrimonio Hay tres sacramentos Que se reciben Una sola vez En la vida ¿Cuáles son? Matrimonio No Un viudo puede casarse Bautismo Confirmación Y orden Sacerdotal Bautismo Confirmación Orden sordal Una sola vez en la vida ¿Por qué? Porque imprimen Un carácter Un carácter Es decir un sello Es espiritual Que nunca se borra Por ejemplo los ángeles Los santos Las almas separadas Ven quién es saboteado Quién no es saboteado Los demonios Ven quién es confirmado Quién no es confirmado Ven quién es sacerdote Quién no es sacerdote ¿Sí? Entonces es diferente Porque estos sacramentos Que imprimen un sello De Cristo en esa alma Nunca se borran Ahora El sello nunca se pierde Aunque uno va al infierno Por gracia Está ahí Por eso los cristianos Por eso los cristianos No sufren más que los paganos Porque fueron de Cristo ¿Sí? El sello nunca se pierde Pero la gracia La vida divina Y matrimonio 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 En la cara Pero todavía vive ¿Sí? ¿Sí? Es un pecado venial La penitencia Es especialmente Y principalmente Para el pecado Mor Ahora tomamos Nuestro catecismo Bíblico apologético Este librito Página Del pecado Lección Ahí Medio libro Medio libro Página 143 143 ¿Qué es pecado? El pecado Es toda la obediencia Voluntaria A la ley de Dios O en la iglesia Entonces el pecado Es toda la desobediencia Voluntaria A la ley de Dios O de la iglesia Pregunta 195 Otra vez pregunto ¿Qué es pecado? Pecado Es toda la desobediencia Voluntaria A la ley de Dios O de la iglesia Pregunta 196 ¿Qué pecado Se llama mortal? Se llama Pecado mortal El que se comete En un casar Con plena advertencia Y libre consentimiento Entonces para que un pecado Sea grave Sea mortal Que nos separe de Dios Que se la puede del cielo Ahora del infierno Hace falta tres condiciones Uno Materia Grave Dos Plena Advertencia Tres Libre Consentimiento Entonces para que un pecado No separe de Dios Salta tres condiciones Por ejemplo Una persona se enojó tanto Que quiere matar al otro Pero dice No es pecado No lo hago Dios mío Perdóname ¿Pecó? No Tuvo tentación Pero triunfó de la tentación Pero una persona enojada Va a matar al otro Si pecó O quiere matarlo Si pudiera Es pecado En el corazón En el corazón Pecado de deseo ¿Sí? Entonces el pecado mortal Es un pecado que no se para De Dios Abre la puerta del infierno Será del infierno La del paraíso Y abre el corazón al demonio Y de hecho dice San Juan El que comete el pecado Traspasa la ley Y el que comete el pecado Quien comete el pecado Es del diablo Primera carta de San Juan Tres Ocho Ahora El pecado se divide en dos Dijimos Más bien vamos a decir Pecado mortal Y pecado Venial Esto es un pecado Personal Que uno hace Pero hay un pecado Que uno recibe Heredado de sus padres Pecado original Es un pecado heredado Nacer Sin la gracia Sin la santidad ¿Sí? Entonces hay dos tipos de pecado Pecado personal Pecado Pecado original Pecado personal Puede ser venial O mortal Pecado original Es un pecado heredado Por ejemplo Los protestantes dicen Pero que pecado tiene ese niño Ningún pecado personal señor Si mi padre Tiene una grande finca Y pierde todo su patrimonio Y yo al nacer No tengo culpa Pero Nazco pobre Nazco pobre Dios había dado la gracia La santidad A Daniel La perdieron Unión nace Despojado de esto ¿Cómo se ve del pecado? ¿Cómo se ve del pecado? ¿Cómo se ve del pecado original? ¿Cómo se ve el pecado original? Con el bautismo Con el bautismo Con el bautismo O venial O venial Ok Entonces ¿Qué es el pecado mortal? El pecado mortal Es un pecado Que se comete En cosa Grave Con plena Advertencia Libre Con sentimiento Cosa grave Cosa pesada Por ejemplo No matar No fornicar No robar cosas grandes No acusar justamente Gente Echar a la cárcel Etcétera No constar brujos Hechiceros No dejar la fe católica Para seguir Cualquier Que fundó Una falsa iglesia El domingo De ir a misa Pudiendo ir Claro Si uno es enfermo Ya No es pecado Ok Pecado mortal ¿Y qué es pecado venial? Pecado venial Ese se comete En cosa leve O en cosa grave Pero sin darse Plenamente Cuenta de ello Por ejemplo Un niño todavía No tiene uso de razón Hace cosas Que son graves Pero no sabe Que es pecado Entonces Dios no lo toma en cuenta ¿Sí? Entonces Pecado venial Es como Cosa que se come En cosa En cosa leve Por ejemplo Una pequeña herida ¿Sí? Uno está un poco Enfermo Pero vive todavía Pecado venial ¿Sí? Una mentiría ¿Es pecado venial O mortal? Venial Venial Mentiría Un pequeño robo De dos pesos ¿Qué es pecado? Usted robó un chocolate A su primo Venial ¿Hizo bien? No Pero Esto te manchaste Un poco la cara Pero no es pecado Es mortal Pero una persona Roba el sueldo De un día Deja a la familia Sin comida Es mortal La persona No va a misa Por flojo Pudiendo ir Mortal La persona La persona No desvisa Para nada Sus papás Hace siempre El contrario Y los eneja Muchísimo Cada día Mortal La persona Va a buscar Brujos Hechiceros Mortal La persona La persona Se hace de cualquier secta Mortal La persona Se junta Sin casarse Mortal Deja a su esposo O esposa Para juntarle con otro Mortal Mira a cualquiera Y quiere pecar Mortal Entonces pecado Mortal Pecado Pecado Peñal La diferencia Una persona Que recibe Cinco balazos En su cuerpo Está muerto ¿Sí? Es el pecado Pecado mortal Pecado mortal Es como la luz Se va de la lámpara La luz Se va de la lámpara Pecado Mor Mortal Cuando uno está Un poco herido Enfermo Pero vive todavía Es pecado Mor Peñal 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 Tiene razón Bien Regresamos ahora A mismas preguntas Mismas preguntas ¿Qué es pecado? Pecado es toda Desobediencia Voluntaria A la ley de Dios O de la iglesia ¿Qué es pecado mortal? Se llama pecado mortal El que se comete En cosas graves O plenas Advertencias Y libre consentimiento Entonces para que un pecado Sea mortal Hay tres condiciones ¿Cuáles son? Cosa Grave Plena Advertencias Libre Consentimiento ¿Qué es un pecado venial? Pecado venial Es el que se comete En cosas graves O en cosas graves Pero sin darse Plenamente Cuenta de ello Ojo Un niño hace una tontería Ahora Otra pregunta Sin mirar ahí ¿De cuántas maneras Se puede cometer el pecado? El pecado se comete De cinco maneras De pensamiento De palabra De deseo De obra Y de omisión Ahora tomen su libro 189 ¿De cuántas maneras Se puede cometer El pecado El pecado Sea mortal O venial Se puede cometer De cinco maneras Pensamiento Palabra Deseo Obra Y omisión Ahora el pecado De omisión Es más peligroso ¿Por qué? Porque No se ve Por ejemplo Los papás Que despidan totalmente El catecismo De sus hijos Pecan Por omisión Por omisión Por ejemplo Fulano Flojo El domingo No fue a misa Pudiendo ir Peca De omisión No hizo su deber ¿Sí? Una persona Por ejemplo Pudiendo conocer Su catecismo Estudiar No lo estudia Queda ignorante Peca Y bien cargas Con sus pecados ¿Por qué? Porque tuvo Un pecado inicial De omisión ¿Sí? Entonces expliquemos Un poco más esto Hay pecados De pensamiento Pensar mal Al materia grave Por ejemplo Hacer juicios Temerarios Un día Cuando San Pablo Escapó Al naufragio Llegó a la isla De Malta Y ¿Cómo se llama? Juntaron Juntaron Madera Etcétera Hicieron fuego Y de repente Y de repente Una serpiente Salió ahí Y picó San Pablo En esta página 48 Picó San Pablo Y la gente ahí Dijo Seguramente Este hombre Es un asesino Es un asesino Porque escapó Al mar Ahora Los dioses No permitieron Que viviera ¿Eh no? Ellos hicieron Un juicio Un juicio Temerario ¿Por qué? Porque San Pablo No era asesino Dios permitió esto Para hacer un milagro Y como San Pablo No murió Dijeron Eran pagados ¿Eso es un dios? No No es dios tampoco Es ministro del señor ¿Sí? Entonces ahí Hició un juicio Temerario Por ejemplo Esta mujer Acusó José Hijo de Jacob Injustamente Lo echaron a cárcel Allí De palabra Esta persona Es culpable ¿Por qué? Porque acusó Un inocente ¿Sí? Por ejemplo Aquí Miriam La hermana De Moisés También criticó Hizo juicios Temerarios Quedó leprosa Se quedó Leprosa Entonces uno puede Puede Pecar De Juicios De pensamientos Por ejemplo Aquí Esta mujer Mintió Ananias y Zafira Mintieron a San Pedro Los dos murieron Página 40 y 48 Los dos murieron Aquí por ejemplo Guíes y siervo Del profeta Eliseo Mintió también La lepra Que dejó Ananias y Zafira Pegó a él Pegó a él Quedó leproso Y el diablo Miente aquí De palabra Uno puede Pecar de palabra De omisión También de deseo Y puede también Pecar De De ¿Qué otra manera? Bien puede pecar Por ejemplo De lujuria Todos los que Se juntan Sin Casarse Todos El pecado Grave Y pecado De escándalo De mal ejemplo Pecado De mal ejemplo Por ejemplo Aquí Piso dijo Número 41 Piso dijo Hay de los escandalosos Mejor sería Tener una piedra De molino Es decir Una piedra De dos mil kilos En su cuello Echarlo en el fondo del mar Antes que De dar mal ejemplo Bueno Todas esas personas Mujeres Mal vestidas Destapadas Con pantones Apretados De licra Transparentos Es escándalo El que da mal ejemplo A los demás Es un escandaloso Peca Peca también Y aquí también Pecado de acción Caín mata Abel A su hermano O Judas Se cuelga O esos se pelean También Etcétera Etcétera Por ejemplo Por ejemplo Aquí Vemos San Joaquín Santa Ana Catequiza a la Virgen Allí se hacen bien Pero los papás Que nunca mandan Sus ejemplos Sus hijos Al catecismo Pecan Bueno aquí Tenemos Eli Eli murió Al revés Cuando supo Que sus hijos Habían 38 Este Señor Eli Murió Cayó al revés Se pongo la cabeza Murió Cuando supo Que sus dos hijos Murieron en la guerra Y que los paganos Habían capturado El arca de alianza Ahora El murió De castigo De haber hecho Pecado de omisión De no haber corregido Castigar a sus hijos Cuando hacían fechorías Cuando los papás No corrigen sus hijos Pecan también De omisión Entonces De cuantas maneras Podemos Podemos Pecar De cinco maneras Pensamiento Palabra Deseo Obra Y omisión Por ejemplo Aquí vemos Unos 42 niños Mal educados Se volaron Del profeta Eliseo Y Dios Permitió Que un oso Saliera Dos osos Y los mataron Por haber Pecado De palabra De mal pensamiento De volarse De un anciano Que era Que era calvo Etcétera Bien Entonces Cinco maneras De pecar Ahora ¿Cuáles son Los siete Pecados Capitales? Los siete Pecados Capitales Son ¿Cuáles? Soberbia Avaricia Lujuria Ira Gula Envidia Y pereza ¿Otra vez? ¿Cuáles son Los siete Pecados Capitales? Los siete Pecados Capitales Son Soberbia Avaricia Lujuria Ira Gula Envidia Y pereza Bien Ahora vemos Aquí Página Diecinueve Los siete Las virtudes Opuestas A los Pecados Capitales Contra Si Contra la Soberbia Humildad Contra la Avaricia Página 146 Géneros Contra ¿Cuáles son Las virtudes Opuestas A los Pecados Capitales Las virtudes Opuestas A los Pecados Capitales Son Contra La Soberbia Humildad Contra La Avaricia Generosidad Contra Lujuria Castidad Contra Ira Paciencia Contra Gula Temblanza Contra Amidia Caridad Contra Pereza Dirigencia Hacer Sus Deberes En su Tiempo Y Rápidamente Rápidamente Bien Ahora cuando uno Pecó Mortalmente ¿Cómo queda Su alma? Mire como queda Aquí página 15 20 Mire Aquí Cuando uno Peca Mortalmente El alma Queda muy Sucia Tiene el Demonio Su corazón Tiene las Cadenas Ese Paralisis Espiritual Esos Animales Significan La Pereza La Ira La Gula La Envidia Etcétera Y Ahora ¿Cómo Libertarlo Del Pecado? ¿Con Cuál Sacramento? Con La Confesión Con la Confesión Sacramento De la Penitencia Al confesarse Que pasa Y bien Recibe El Espíritu Santo En su Corazón El Demonio Queda Expulsado El Pecado Queda Eliminado Y la No Queda Blanca Pura Y Santa Y la Confesión Por Por El Pecado Limpia El Alma Abre La Puede Del Cielo Cielo En Infierno Nos Hace Hijos De Dios Ahora Vamos A ver Sacramento De La Penitencia Penitencia Página 174 Lección 44 Jesús Dijo Venid A mí Todos Los Que Están Fatigados Y Cargados Y Yo Los Aliviaré ¿Si? Ahora Jesús Instituyó El Sacramento De la Penitencia ¿Cuándo? Cuando Jesús Instituyó El Sacramento De la Penitencia Número 24 De este Libro Jesús Instituyó El Sacramento De la Penitencia El día De la Resurrección Resurrección Cuando dijo Los apóstoles Reciben Espíritu Santo A quienes Puedan Los pecados Quedan Perdonados Quedan Retenidos Aquí San Juan 20 22 23 ¿Si? Es importante Esto Jesús Instituyó La Penitencia Ustedes Escucha Hoy Gente Que dice Pero Yo Me confieso Eritamente Con Dios Si Si Pero Espere Que dijo Jesús Reciben El Espíritu Santo ¿Para Que? Aquí En Pecados Quedan Perdonados Quedan Retenidos Es Jesús Que dice De hecho Es Jesús Que confiesa Es Jesús Que perdona Es Jesús Que nos Que expulsa El demonio De nuestras Almas ¿Para Que Jesús Morirá En la Cruz? Para salvarnos ¿Y como llega A salvación De Cristo A nosotros? Mediante Los sacramentos Y especialmente Ese sacramento Del perdón De los pecados Entonces ahora Vamos a hacer Las preguntas 239 Del catismo Chico ¿Qué es? Entonces ¿Qué es el sacramento De la penitencia? La penitencia Es el sacramento Instituido Por nuestro Señor Jesucristo Para perdonar Los pecados Sentidos Después del bautismo Otra vez ¿Qué es penitencia? La penitencia Es el sacramento Instituido Por nuestro Señor Jesucristo Para perdonar Los pecados Cometidos Después del bautismo ¿Y dónde está La Biblia? San Juan 20 22 23 San Juan 20 22 23 ¿Qué es necesario Para confesarse Bien? Para confesarse Bien Se necesitan Cinco cosas Intensamente Conciencia Dolor De los pecados Firme Propósito De enmienda Confesión De los pecados Y satisfacción A Dios Y al prójimo Entonces ¿Qué se necesita Para confesarse bien? Cinco Cosas ¿Cuáles son? Examen de conciencia Dolor De los pecados Cible conciencia De enmienda Confesión De los pecados Y satisfacción A Dios Y al prójimo ¿Cómo se hace El examen De conciencia? El examen De conciencia Se hace Recordando Los pecados Comedidos Contra Cada uno De los mandamientos De la ley De Dios Y de la iglesia Tanto como Las obligaciones Del prójimo Estado Entonces El examen De conciencia Consiste En recordarse Los pecados Cometidos Contra cada uno De los diez Mandamientos De Dios Es cinco Mandamientos De la iglesia Y sobre su Sobli De estado Entonces El examen Sobre tres cosas Mandamientos De Dios Mandamientos De la iglesia Y su deber De estado Por ejemplo Un joven Que no estudia Y siempre tiene Malas calificaciones Tiene que examinarse Sobre la pereza O la iglesia No complica Con su deber Entonces el examen De conciencia Es echar Como una sonda En su corazón Para ver Que he hecho De mal Contra Los mandamientos ¿Cuánto De cuántos Modos Puede ser El dolor De los pecados El dolor De los pecados Puede ser De los modos Perfecto De inducción E imperfecto De atribución Entonces una persona Que de todo corazón Se arrepiente Quiere confesarse Llora sus pecados Es Constrición Perfecta Por ejemplo Un cristiano Que es un país No católico No hay sacerdote No hay misa Hizo un pecado Quiere confesarse No hay sacerdote Se pone de rodilla Llora sus pecados De todo corazón Simplemente Con el deseo De confesarse Cuanto antes Deja el pecado Y a Dios Lo purifica Y apenas Había un sacerdote Se confiesa Hasta acabo Eso se llama Contrición Ahora La atrición ¿Qué es? ¿Qué es atrición? Atrición Atrición Es un pesar De haber ofendido A Dios Principalmente Por temor De perder El cielo Y de ir Al infierno Es bueno también Pero eso Necesita la confesión Para recuperar la gracia ¿Sí? Entonces uno Le duele De haber ofendido De ir al infierno Y perder el cielo Bien Hemos dicho Para hacer una confesión Hace falta cinco cosas Usamos de Conciencia Dolor De los pecados ¿Qué es firme Propósito Ahora? ¿Qué es firme Propósito De enmienda? El firme Propósito De enmienda Es no Querer Pecar Más No Querer Pecar Más ¿Qué dijo Cristo A la mujer Pecadora? Arrepentida Vete No te Condeno Pero No peques Más No peques Más Vete No peques Más ¿Sí? Firme Propósito Entonces cuando No se confiesa Está bien Pero tener firme Propósito De no volver A lo mismo Si no No funciona Bien Esto fue Lección Cuarenta y cuatro Ahora Cuarenta y cinco Entonces hemos dicho Para que se hace bien Cinco cosas ¿Cuáles son? Examen de Conciencia Dolor de los pecados Firme Propósito De enmienda Y confesión De los Pecados Ahora vamos a ver La confesión De los pecados Estamos obligados A confesar Todos los pecados Para que la confesión Sea buena Estamos obligados A confesar Todos los pecados Mortales Que recordamos Haber cometido Entonces debemos Confesar Todos los pecados Mortales Por ejemplo Una persona Tiene cinco pecados Mortales Confiesa cuatro Y olvida uno Pero detesta Todos Y se arrepiente De todos ¿Queda perdonado? Sí Sí porque quiso Hacer bien la confesión Una persona Tiene seis pecados Mortales Confiesa cuatro Y deja a propósito Dos sin decirlos ¿Queda perdonado? No No hace un sacrilegio Un pecado más Ahora tiene siete pecados Sí Bien Otra vez ¿Qué debemos ¿Qué debe hacer El que se confiesa? El que se confiesa Es arrodillarse El confesor Para hacer Arrodillarse La cruz Y rezar El pecador Entonces primero Va Ponerse de rodilla Por humildad Ahora si es Tiene la pierna rota No se puede Está bien Pero no es humildad ¿Sí? Decir el yo pecador Ahora cuando hay mucha gente Mejor decir el yo pecador Antes de entrar al confesionario Para que otros Aprovechen el tiempo ¿Sí? Decir ¿Cuánto tiempo hace que no se No se ha confesado Si cumplió la penitencia? Entonces primero Arrodillarse O haber dicho el yo pecador Dos Decir desde cuánto no se confiesa Tres Acusarse con Sencillez y claridad De los pecados Que ha Recordado El examen Sin omitir ninguno De los mortales Entonces Nunca ocultar Ningún pecado mortal Porque no valde la confesión Cuatro Escuchar Con atención Los consejos Que le da el confesor Y la penitencia Que le imponga Entonces escuchar El Padre Es Jesús Que habla Al penitenciente Por la boca del Padre Para aconsejarlo Y corregirse Mejorarse ¿Sí? Y rezar El acto de Contrición Mientras El sacerdote Le da La absolución Bien Esto es lo que Debe hacer Que se confiesa Ahora ¿Qué debe hacer Después de Recibir la Absolución? Después de recibir La absolución Se debe Dar gracias A Dios Renovar El propósito De no pecar más Y cumplir Cuando antes La penitencia Sacramental Otra vez ¿Qué debe hacer Después de recibir La absolución? Después de recibir La absolución Se debe Dar gracias A Dios Renovar El propósito De no pecar más Y cumplir Cuando antes La penitencia Sacramental Pues agradecer al Señor ¿Eh? Agradecer al Señor Renovar A su propósito De no pecar Y hace la penitencia ¿Cuándo Se hace Mala La confesión? A ver Sí, mira Sí, mira ¿Cuándo se hace Mala la confesión? ¿Cuándo se hace Mal? ¿Cuándo uno Esconde? Pecado Pecado Veamos lo que dice El catecismo Pregunta 249 Adelante ¿Cuándo se hace Mala confesión? ¿Cuándo se hace A propósito Por vergüenza Algún pecado Mortal O falta De dolor O el propósito De la enmienda? Entonces La confesión Es mala Cuidado Hay varios casos ¿No? Cuando uno Cae a pecados A propósito Pecados mortales ¿Sí? O falta El dolor O propósito De enmienda Una persona Por ejemplo Que no tiene Propósito De corregirse No hace ningún esfuerzo Para corregirse Ahí no funciona Porque hemos visto Que para que la confesión Sea buena Hace falta Cinco pasos Cinco condiciones Uno Examen de Conciencia Dos Dolor de los pecados Tres Firme propósito Firme propósito Claro Uno puede Caer por debilidad Pero en ese momento Tiene que estar decidido A no nunca más pecar Y decir sus pecados Al sacerdote Y hacer La penitencia Otra pregunta ¿Qué debe hacer El que se ha confesado mal? El que se ha confesado mal Debe volver Todos los pecados Mortales Cometidos Desde la última confesión Bien hecha Entonces El que se confesa mal Ocultando pecados No vale nada Su confesión Debe Decir todos los pecados Que nunca confesó Y todas las confesiones Mal hechas Por eso yo aconsejo De hacer una confesión general Y a todo queda remediado Lección cuarenta y seis ¿Qué es la absolución? La absolución Es el perdón De los pecados Que concede El sacerdote En nombre De el presidio Al penitencia Bien dispuesto Entonces La absolución Es el perdón De los pecados Que concede El sacerdote En nombre Y autoridad De Jesucristo Al penitencia Bien dispuesto Entonces Jesús Que perdona Al pecador En este momento ¿Sí? Siguiente ¿Cuál es el principal Medio De satisfacer a Dios? El principal Medio De satisfacer a Dios Es cumplir La penitencia Impuesta Por el confesor Cumplir la penitencia ¿Qué? ¿De qué otro modo Podemos Satisfacer a Dios? Podemos Podemos Satisfacer a Dios Con la Adoración La Limosna Con el amor El arrepentimiento El espíritu De penitencia Y las indulgencias Ánimo Con más armonía Otra vez ¿De qué modo Podemos Satisfacer a Dios? Podemos Además Satisfacer a Dios Con la Oración El ayuno La limosna Con el amor El arrepentimiento El espíritu De penitencia Y las indulgencias ¿Qué es indulgencia? La indulgencia Es el perdón Concedido Por la iglesia De la pena Mortal Debida Por los pecados Ya perdonados En cuanto A la culpa Entonces Con otras palabras Nos concede Perdón De nuestra Deuda Con la De la Porque la Confesión Perdón La penetra En el infierno Pero queda Algo Que tenemos Que reparar En ese mundo Esto es lo que Hace ¿Cuántas clases De indulgencias Hay? Hay dos Clases De indulgencias Las plenarias Que perdonan Toda la pena Temporal Y las parciales Que perdonan Solo una parte De dicha pena Entonces Una Por ejemplo El día De Viernes Santo Cristo dio El perdón Al Al buen ladrón Indulgencias Plenarias Dijo Hoy salen En el paraíso Terminamos ¿Qué se requiere Para ganar Las indulgencias? Para ganar Las indulgencias Se requiere Estar En gracia De Dios Hacer Lo que Para ellos Se ordena Son Primero Hacer Salen Gracias De Dios Y segundo Hacer Lo que Se pide Por ejemplo El San Rosario O hacer Una penitencia O hacer Una vía Crucis Etcétera Bien Resumen de todo esto Hemos visto Que al caer El hombre El pecado Perdió La Gracias Dios promete Un salvador Ese salvador Es Jesucristo Que muere En la cruz Las salvaciones En la cruz La comunica A su Iglesia Y la iglesia Nos comunica Mediante Los siete Sacramentos Que son Bautismo Confirmación Eucaristía Penitencia Santos óleos Órdenes Absurdal Y matrimonio Ahora Estos sacramentos Fuen Institutos Para comunicar La salvación De Cristo Es Cristo Que actúa Mediante Los sacramentos El sacramento De la penitencia Borra Los pecados Sea mortal Sea venial Pero cual es El pecado Que debe necesariamente Confesarse Para ser perdonado El pecado mortal Un pecado Para que un pecado Sea mortal Hay tres Con Materia Grave Plena Advertencia Libre Libre Consentimiento El pecado mortal Nos separa de Dios Y la penitencia Lo borra La penitencia Quien El sacramento De la penitencia O confesión Quien lo instituyó Jesucristo Cuando Cuando Resucitó El día de Pascua Recibe el Espíritu Santo Dijo a los apóstoles ¿A quién perten los pecados Que dan? Perdonados ¿A quién detienen Que dan? Retenidos Es algo serio Esto Es algo serio Retenidos Entonces El saludo Por la autoridad De quién perdona los pecados Por Jesucristo Por eso el saludo Tiene que guardar En silencio Absoluto Jamás De los jamás El Padre puede decir Nada de los que escuchen La confesión Si un saludo Dios no quiere hablar De la confesión Escuchada Haría un pecado Mortal Sería Esco Excomulgado Excluido Sí, sí Excomulgado Y solo el Papa Puede confesarlo ¿Sí? Por eso cuando Se comienza Es Jesús Que perdona Y el Padre Sabe Que va a tener Que puede hacer uno Hay diez mandamientos ¿Sí? Ahora cuando uno Se prepara para la confesión Debe hacer cinco pasos ¿Cuáles son? Examen de Conciencia Dolor de los pecados Dolor de los pecados Propósito de enmienda Confesión Amor a Dios Y al prójimo Reparación Satisfacción A Dios Y al prójimo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué es el examen De conciencia? Es revisar los Pecados Manda 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 De Dios De la iglesia Y el De De verde Estado Por ejemplo Uno que estudia Como estudia Como hijo Como es Como padre O madre Como es De acuerdo Dolor De los pecados Hay dolor Constricción perfecta Un dolor De atriz Confesión Ahora perfecta Una persona Por ejemplo Que llora Sus pecados Todo corazón arrepentido Y quiere confesarse Y detesta el pecado Dios lo perdona Pero quiere confesarse Pero el que dice Yo me conciente con Dios ¿Qué pasa? ¿Recibe el perdón? No No Porque Dios Dijo otra cosa ¿Sí? Bien La confesión dijimos Borra el pecado Limpia el alma Expusa el demonio Abra el cielo Se va del infierno Y nos hace hijos De Dios ¿Quién perdona los pecados En la confesión? Es Cristo Mire El alma en pecado El alma en gracia Entonces realmente Es grande caridad Preocuparse De la salvación Del prójimo Es grande caridad Ayudar al prójimo A arrepentirse A salvarse Un día Yo di un librito Para confesarse bien De San Alfonso A un señor Y bien quedo muy contento Dice al padre Y no sabía todas esas cosas Estábamos La arquitectura